Kenia Gutiérrez, vocera del Movimiento Campesino, se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI al medio televisivo. El Movimiento Campesino de Nicaragua no solidarizamos con Canal 12, ya que este ha sido víctima de los atropellos de la dictadura sandinista. Y de esta manera ha atentado una vez más contra los medios de comunicación independientes. El embargo estatal por 28 millones de Córdoba debe ser debidamente atendido sin ninguna arbitrariedad, aunque sabemos muy bien quién controla los juzgados en este país. Kenia Gutiérrez dijo que Canal 12 se ha caracterizado por apoyar a las víctimas de violación de derechos humanos desde el año 2018 a la fecha. El Canal 12 es reconocido a nivel nacional gracias a su apoyo a la democracia y a la verdad, demostrando las noticias tal y como son, de manera neutral. Y es por esa razón que cuenta con nuestro apoyo y el apoyo de un pueblo que sí respetamos la justicia y libertad. Lo que le sucede al Canal 12 no es más que un ataque en contra de la libertad de expresión y censura a los medios de comunicación nicaragüenses. No permitamos que callen las últimas voces que gritan por la libertad de nuestro país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.